Alimaña te tocó perder, Alimaña no vas a joder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Alegría, alegría! ¡Que llegó el grupo cinco! ¡Sí! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, Alimaña no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampas y engaños no se llega lejos, al final se cae Le doy gracias a Dios, actúe de buena fe y eso es lo que vale Muérete de envidia, que pena me da, muerde tus rabias No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la hace la paga Muérete de envidia, que pena me da, muerde tus rabias No te deseo mal, que en esta sabia vida el que la hace la paga Alimaña te tocó perder, Alimaña no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Para los maleteros, ¡ay que rico! DJ Mixman Con otro tonto como yo, con otro tonto Con otro idiota en mi lugar que te soporta Con otro iluso como yo, con otro flojo A quien le mientes como a mi y no le importa Fuera, 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 fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras A quien le toca, cuéntame, a quien le toca Cambias de amor es como yo, cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Paso mi turno y ahora que venga otro Fuera, fuera, fuera banitosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, 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 fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, 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 fuera vanitosa Fuera, fuera, fuera mentirosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Todas las chicas solteras Levantando la manito bien arriba Todo el mundo haciendo palma Fuera, 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 fuera Como yo sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco han llorado Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para ser feliz Si tomando voy a ser feliz Entonces salud Y con corazón cerrado Y otras dos cervezas para ser feliz Y las palmas se rima de todos Y las palmas se rima de todos Más arriba, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba, más arriba Más arriba Más arriba Llegaste a mí cuando sentía morir, cuando creía que ya nada existía Y ahora mi corazón grise, ya no llora porque estás a mi lado Y ahora me bloqueé con terror, llorar por ese amor Gracias, gracias por llegar a mí cuando creía que ya nada existía Estaba mirando X-Man Cuando te conocí, me enamoré Yo de ti, mi amor, llegaste a mí cuando sentía morir, cuando creía que ya nada existía Y ahora mi corazón grise, ya no llora porque estás a mi lado Y ahora comprendo que con error, llorar por ese amor ¡Esto! ¡Y que sigan las fiestas! ¡Marzo! Ya se marchó el que me hizo pasar mal los momentos Ya se marchó el que me hizo pasar mal los momentos Uno aprende hacia vivir un tropezón Cualquiera lo tiene en la vida Uno aprende hacia vivir un tropezón Cualquiera lo tiene en la vida Yo que le di mi vida Y yo que le di mi vida Y mi amor fue solo para él Pero nada de mí le importó Me engañó Me engañó Me mintió Me traicionó Se burló De mi amor puro y sincero Pero nada de mí le importó Me engañó Me mintió Me traicionó Se burló De mi amor puro y sincero Felizmente se marchó Ya se largó El que tanto me hizo sufrir Felizmente se marchó Ya se largó El que tanto me hizo sufrir ¡Eso! ¡Y que viva la soltería! ¡Arriba las mujeres! ¡Wé! 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 Música Ahora sí Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Pero hoy tu vida ha cambiado, solo nos queda el recuerdo De aquella noche en silencio donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado, solo nos queda el recuerdo De aquella noche en silencio donde me diste tu amor Sigo esperando el momento, para decirte cosas muy bellas Que yo te quiero y te necesito, porque sin tu amor no soy feliz Paso las noches sin tu cariño Esperando que algún día sea solo para mi Sea solo para mi Paso las noches sin tu cariño Esperando que algún día sea solo para mi Sea solo para mi Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Palmas Cuando me baño yo de tu lado, nunca te olvides de mi cariño Cuando me baño yo de tu lado, nunca te olvides de mi cariño De este amor puro y sincero, que nunca correspondiste De este amor puro y sincero, que nunca correspondiste Ritmo y sabor, agonía 10 Ya te olvidé Y vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mi Tú lo lograste con herirte, lastimarte y convertirme en tu ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me sellaste lo inhumano y lo inferiste puede ser Te olvidiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, ya lo sé Me olvidiste que jamás podía olvidarte Que después iba a rogarte y a decirte que sabré Yo luché Yo luché contra el amor, me detenía y se fue Ahora ya te olvidé Me olvidaste Me olvidaste, me lastimaste Pero ya te olvidé Ya te olvidé Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigo Vamos trichonero, tanto que te he amado, me has dejado sola y sin tu amor Por eso yo bebo hasta emborracharme, déjame tranquila y vete ya Amor trichonero, por tu culpa bebo y bebo y mi vida se está acabando Corazón cerrado Sírveme cerveza por favor, que quiero calmar este dolor El hombre que yo tanto amé, con otra con otra él se fue Sírveme lleno por favor, no quiero olvidarme de tu amor Esta noche lloro de dolor, tengo maltratado el corazón Sírveme otro vaso, quiero emborracharme Sírveme otro trago, que entre copas moriré Vamos trichonero, tanto que te he amado, me has dejado sola y sin tu amor Por eso yo bebo hasta emborracharme, déjame tranquila y vete ya Como trichonero, tanto que te he amado, me has dejado sola y sin tu amor Por eso yo bebo hasta emborracharme, déjame tranquila y vete ya Y todas las manitos arriba Haciendo palma, 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 haciendo palma, 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 palma Haciendo palma, 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 palma Somos los reyes, reyes de la Tumbia Esco conéctal internacional, Pinoo B Vanatismo, mucho cariño ¡Ay! Si supieras que pena me causó tu partida Si supieras que pena te dejaste solito Ya no creo en el amor, engañaste a mi corazón Ya no quiero sufrir más, ya no quiero nada Y en la noche solito, sobre mi cama lloro Añoro el recuerdo y los deseos tuyos Ya no quiero nada, si no estás conmigo Ya no quiero nada, si no estás conmigo Y la marito más arriba a todo el mundo Y la marito más arriba a todo el mundo Y la marito más arriba a todo el mundo Amorcito, ven a mi lado Que te quiero y debes saber Que he soñado yo con un niño Vas a ser mamá Amorcito, ven a mi lado Que te quiero y debes saber Que he soñado yo con un niño Te necesito más Porque dentro de ti Crece el fruto de amor Que me dirá papá Te necesito más Porque dentro de ti Crece el fruto de amor ¿Qué me dirá papá? Y la marito más arriba a todo el mundo Y la marito más arriba a todo el mundo Y la marito más arriba a todo el mundo Lo que más arriba a todo el mundo Y la marito más arriba a todo el mundo Y la marito más arriba a todo el mundo Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia A donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tu no me dejas A donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tu no me dejas Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Palmas arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sácame la vuelta Sácame la vuelta como uno con dos, pero llévame contigo Para que te desagra Así Para la única Miénteme, engañame Pero no me lastimes Miénteme, engañame Pero no me lastimes Sácame la vuelta, pero no me dejes Si te vas Si te vas, llévame contigo Sácame la vuelta, pero no me dejes Si te vas, llévame contigo Y ganando la caliente Sácame la vuelta, pero no me dejes Si te vas, llévame contigo Y yo, calcuñón Para dame mi corazón Y que te prosperes Y la mano salió en todo el mundo Y la palma se arriba, y la palma, la palma son Y sí Sá, 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 sá ¡Vamos bailando! ¡Pero qué rico! Siga, siga, siga gozando Siga cheleando Eso Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir soltenito Pero mi amor no se compra Quiero seguir soltenito A mis amigos no lo hice Que vivan la soltería Y que lo goce como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que vivan la soltería Y que lo goce como yo Y las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Y todo el mundo ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! Baja mi chola corriendo De por allí arriba De por allí arriba el cerro Baja mi chola corriendo De por allí arriba el cerro Mi chilala, mi chilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala Me la matan, me la matan A las seis de la mañana Me cantaba mi chilala Me cantaba mi chilala Oye, y que siga bailando A mover esos cuerpos Mi gente linda Toma, toma, toma ¿Cómo estás? Quisiera llorar No puedo vivir sin verte No volverás ¿Por qué tardarás? No puedo vivir sin verte Te voy a sufrir Con tanto esperar Hoy lloro en mala suerte Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor que venga la muerte Dame esta pena Que mi pecho se aniga O si fue otra condena Que acabó con mi vida Tengo que sufrir Con tanto esperar Con tanto esperar Con mucho de mi mala suerte Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor que venga la muerte Mejor que venga la muerte Ya no quiero vivir Si tú no estás a mi lado Estudio Pinto el sol Y una chandel No estás Quisiera llorar Quisiera llorar No puedo vivir sin verte No volverás No volverás No volverás ¿Por qué tardarás? No puedo vivir sin verte Te voy a sufrir Con tanto esperar Hoy lloro en mala suerte Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor que venga la muerte 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 No quitarme esta pena Que mi pecho se aniga O si fue otra condena Que acabó con mi vida Tengo que sufrir Con tanto esperar Hoy lloro en mala suerte Ya no puedo más Con tanto llorar Mejor que venga la muerte ¡Wey! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Porque esta candela! ¡Venga que fe! ¡Suscríbete!